Gracias, juntos todos damos gracias al Eterno por tu vida, por tu salud. Sanidad, acuérdate, tú vas a dar testimonio de cómo el Eterno se manifestó a tu vida, de cómo Él produjo en ti la sanidad. La sanidad es parte del plan integral de salvación. El deseo, el propósito del Eterno para ti y para mí es tener buena salud. Él, Yeshua, vino a dar a ti vida y vida en abundancia. Toma esa vida abundante, es en fe, tómala, recíbela, es tu sanidad, es la vida para ti. Jesús dio su propia vida en rescate de la tuya. Él pagó el precio para tu completa, total, sobrenatural sanidad. ¡Jaleluya!